Hola, muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal La Tip del Motor, también a los que habéis llegado aquí de casualidad y estáis viendo vuestro primer vídeo, os contamos un poco así rápido para ir directos a la acción, que hay bastante que contar hoy. Esto es un proyecto de tres alumnos de Primero del Periodismo de la Universidad de Navarra y estamos destinando este proyecto, el objetivo es hablar un poco del mundo del motor, tanto los coches, la Fórmula 1 como las motos, la MotoGP, y también categorías así de menos prestigio a nivel tanto regional como nacional, como puede ser el karting y otras muchas. Tenemos varias sorpresas preparadas y en breve os lo iremos contando a todos. La carrera de la que vamos a hablar, el GP de Estados Unidos, Gran Premio de Estados Unidos, una carrera bastante interesante, me parece que no fue una carrera de acción en pista, quizás no son de esas carreras, hay carreras que son de más de acción en pista, y otras carreras que son más estratégicas, yo esta la metería dentro del pack de carreras estratégicas si no fuera por ese momento de acción, de tensión que tuvimos entre Fernando Alonso, los dos Alfa Romeos y el director de carrera, Michael Masi, y desde luego una carrera que da bastante que pensar sobre lo que le queda a este mundial, no le queda nada, y Max Verstappen en Red Bull está cada vez más fuerte, han ganado uno de los circuitos que tenía que ser un pilar o un bastión para Mercedes, sin embargo se han visto incapaces de frenar al Red Bull, además pilotado por Max Verstappen y cada vez está más fino, cada vez hila más fino, cada vez hablaremos luego en más detalle, pero cada vez tiene mentalidad más de campeón del mundo, es decir, la experiencia de la que siempre hemos hablado, de Hamilton con siete mundiales a las espaldas y muchos más años, pues es una ventaja por supuesto, sobre todo ahora que entramos en este momento un poco de tensión, ya quedan solo cinco carreras, cualquier fallo te puede hacer hundirte, y sin embargo vamos a ver Stappen muy tranquilo, conduciendo muy fino, sin prácticamente ningún problema, siendo capaz además de ver la estrategia y ver más allá de la propia conducción, algo bastante interesante y que desde luego estoy seguro que preocupa tanto a Lewis Hamilton como a Mercedes, que ven como cada vez queda menos, y no se acerca, vamos a centrarnos en la carrera, la salida daba miedo, daba bastante miedo, otra vez volvemos a encontrarnos a Lewis Hamilton, bueno al revés, a Max Verstappen en la pole y a Lewis Hamilton en paralelo al lado, además Lewis Hamilton salía por la izquierda, lo que significa el interior, la primera curva de Austin peligrosísima, bastante amplia, llegan todos al embudo después de esa primera, de esa salida que es hacia arriba, picando hacia arriba, y salió bien afortunadamente, Verstappen decidirse por fuera, Hamilton le ganó al interior saliendo ligeramente mejor, luego salían las, en el gráfico, cuanto más rápido había salido Hamilton y eran escasas, no me acuerdo ahora mismo, escasas milésimas, pero bueno, lo suficiente como para colarse por el interior, Verstappen le arrincona muy bien hacia el lateral, dejándole el espacio justo, y justo después Hamilton sin ningún miedo se tira al interior, recoge la curva y el Stappen intenta abrazar por fuera, pero Hamilton le gana la posición, y así empezó la carrera, con un toque al final entre, no me acuerdo quiénes estaban ahí, creo que estaba Stroll y otro, pero puedo estar equivocándome, y un toque y poco más, una salida bastante limpia, la verdad, para ser final de temporada, en la que las salidas suelen ser un poco más sucias, ya le tiras la casa por la ventana, pero bueno, bastante limpia. La carrera siguió así, iba Hamilton en cabeza, Verstappen detrás, siempre muy pegado, segundo y medio, segundos, parecía que tenía más ritmo, pero luego no se acercaba, Pérez por detrás, la verdad que el ritmo que mantuvieron los dos que están peleando por ganar el campeonato del mundo, Hamilton y Max, increíble, prácticamente habían pasado 10 vueltas y ya les sacaban una barbaridad de segundos, o sea, Pérez que iba por detrás con el mismo coche, un Pérez que hablaremos luego, pero tuvo también bastantes problemas, una cosa que yo recordaba que hace tiempo que no pasaba, lo de quedarse sin agua durante la carrera, y que debe de ser bastante estresante, yo no sé, nunca lo he vivido, pero debe de ser bastante estresante, la verdad, y bastante incómodo, recuerdo esto le pasó, si no me acuerdo, a Fernando Alonso en Malasia, y bueno, y a Kimi aquella vez que salió a las radios, Kimi, you will not have the drink, que eso lo habrán visto todos seguramente, y si no recomiendo ver el vídeo, porque es una de las radios más graciosas de la Fórmula 1, pero bueno, para la radio graciosa también la que tuvimos en esta carrera con Fernando Alonso y dirección de carrera, bueno, a través del mecánico y tal, pero bueno, estamos viendo el tema, y voy muy rápido, entonces eso, la carrera avanzó, y para mí la jugada magistral de Red Bull es parar sin ningún problema en la vuelta 10, recordemos una carrera a dos paradas, un asfalto que degrada mogollón, salían con medios prácticamente todos los pilotos, solo Sunoda y Carlos Sainz se atrevieron a salir con el blando, que la verdad les duró bastante, unas 10 vueltas, creo que a Carlos le duró el 9 y a Sunoda 11, o de otra vez, a mí no me acuerdo muy bien, y nada, tanto Hamilton y Verstappen con el medio, Verstappen sabiendo que eran dos paradas, sin ningún miedo a parar en boxes pronto, paro sobre la vuelta 11, la vuelta 10 en concreto, ahora me acuerdo, y Hamilton decidió tirar, porque en una vuelta prácticamente ya el undercut de Verstappen a Hamilton estaba hecho, ya estaba cumplido, y eso le pasó una cosa bastante curiosa, esto pasa a veces, pero el hecho de tener que adelantar a un piloto nada más sales de boxes, le pasa a Max Verstappen, incluso coger el de Red Sea y si lo haces bien puedes donar unas decimillas, que yo estoy seguro de que Verstappen no ha perdido tiempo adelantándolo, incluso ganó tiempo, no me acuerdo que piloto era ahora, la verdad, pero bueno, la cosa es que se quedaron Hamilton y Pérez por detrás, y entonces aquí viene uno de los momentos que a mí me parece que es, bueno, no soy un punto de inflexión en la carrera, pero sí un punto de inflexión en Mercedes, desde luego, porque Verstappen abre la radio y dice a su equipo, oye, tenemos que hacer que Hamilton pare cuanto antes, porque ya tenemos la posición ganada, y la única forma es hacer que Pérez pare, intentar hacer el undercut, es decir, para los que no os habéis parado lo que es el undercut, consiste en parar un poco antes que el de delante, y entonces como tú sales con neumáticos más nuevos, más frescos, pues ruedas un poco más rápido las vueltas, y es muy probable que el de delante, sobre todo en un circuito que degrada mucho como es Austin. Entonces es Verstappen el que le dice a su equipo, hay que parar a Pérez para forzar un undercut a Hamilton que se asuste y entonces pare rápido. Y así hacen en Red Bull, escasas, yo creo que pasa un minuto y tenemos la radio ahí en la esquinita de la pantalla de la televisión, que dicen exactamente eso, le dicen Pérez, box, box, y efectivamente paran boxes, sorprendente Pérez pone medios que lo aguantan bastante bien, recordamos que uno de los principales, si una de las cosas que mejor hace Checo es mantener el neumático, y la verdad que bastante valiente poniéndose en medio, sobre todo cuando hay pilotos que tuvieron que hacer tres paradas y aún así llegaron justos. Entonces nada, eso, vimos ahí un poco a Hamilton tirar, pero luego definitivamente a que tuvo que entrar, por aquello de mantener la posición con Pérez, y entonces salieron, Verstappen recuperaba la primera posición, Hamilton segunda y Pérez tercero. La carrera pues se preveía larga, o sea larga en cuanto a que iban a disputar el final de la carrera, cuando la diferencia entre los neumáticos de Hamilton recién puestos y los neumáticos de Verstappen pues fuera ya un poco más clara, no se esperaba que a final de carrera pudieran pelear uno con el otro, y esperábamos un final, yo esperaba un final trepidante, no os voy a mentir, no un final como el de Italia, quizás, yo creo que ahora después de lo que pasó y lo cerca que está esto se respetarán más, sobre todo respetará más Lewis Hamilton, que es el que más tiene que perder, así hablando un poco claro, a Verstappen le da igual que acaben los dos contra el muro, al fin y al cabo es el que va ganando, ahora mismo saca 12 puntos en el Mundial, y si las carreras tienen que ir pasando con abandonos de los dos, a Verstappen le va a dar igual. Hamilton es el que tendrá que tener más cuidado, porque es el que va por detrás, esto es un clásico, esto lo hemos visto siempre, y por eso Hamilton tendrá que estar más fino a la hora de adelantar a Verstappen, porque Verstappen será más agresivo, o al menos sería lo lógico, sobre todo conociendo cómo es el holandés. Pero bueno, el final de la carrera, pues, Hamilton, tras la segunda parada de ambos, parecía que se acercaba con esas comas más frescas, de haber parado más tarde también, pero insuficiente, insuficiente porque una vez más vemos a Verstappen sacar una foceta que no conocíamos de él, que creo que es una temporada en la que está teniendo una barbaridad, no solo esto que decía antes de actuar como un mecánico, no como un ingeniero, más bien más que un mecánico, esa mentalidad fría de estratega mientras conduce, sino que además está desarrollando también una habilidad para conservar el neumático, algo que nunca fue una habilidad de Max Verstappen, y que ahora sin embargo vemos como un neumático de más vueltas logra estirarlo sin ningún problema, tomarse con calma algunas vueltas hasta que llega Luis, y cuando Luis se pone un segundo y medio o dos, pues le hace la táctica un poco de la bomba, ¿no? Lo de estoy aquí pero no estoy, tira lo que quieras, pero no lo vas a conseguir, y para mí me parece que es una victoria fantástica, vamos, no porque lo celebre, sino que me parece que es una victoria fantástica en el sentido de que está muy bien jugada, tanto por Red Bull como por el propio Max, de hecho luego al acabar la carrera lo veíamos, ¿no? El abrazo que se da, pues Max Verstappen primero, con, ahora es donde no sale el nombre, el jefe de Honda, el japonés que va a salir ahora, bueno, da igual, un abrazo de, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Un abrazo de nos están saliendo las cosas, y luego ya el abrazo que es espectacular, ¿no? Con Christian Horner, con no sé cuántas palmaditas en la espalda, que le viene a decir un poco el, quedan cinco carreras y lo tenemos en el bote, yo sé el mensaje que leo, y creo que en Mercedes tienen que estar preocupados, tienen que estar preocupados porque quedan solo cinco carreras, como he dicho antes, Mercedes, además de las cinco, parece que las dos que vienen ahora, México y Brasil, son más del estilo Red Bull, por tanto Verstappen puede sacar una diferencia un poco más grande, ya más significativa, y Mercedes tendrá que estar un poco a salvar las cuentas, porque después de estas dos carreras llegan dos, ya nos vamos a, lo tengo por aquí apuntado, nos vamos a Qatar, nos vamos a Arabia Saudí, que en teoría tendrían que ser circuitos más de Red Bull, es verdad que el circuito urbano de Qatar, pues puede estar ahí, de Red Bull, no, perdón, circuitos más de Mercedes, estos dos últimos, me he equivocado ahí, va a estar muy justo, está todo muy justo, de hecho lo hemos visto, Estados Unidos era un circuito que aparentemente era de Mercedes, yo lo tenía claro, yo digo, y además más después de los Libres 1, en los que ambos arrasaron, ¿no? Y hemos visto que no, hemos visto que no es un circuito Mercedes para nada, o si lo era, ya no, y ay, 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 porque sé que alguno tiembla, ¿no? Temblarán un Mercedes, dirán aquí hay que hacer algo, y eso, que a saber si a Hamilton le queda todavía hacer un cambio de motor y penalizar, ¿no? Esperemos que no, ya un poco por la emoción del Mundial, ¿no? Porque yo sinceramente ahora mismo creo que Red Bull lo tienen mucho mejor, hombre, Red Bull, Verstappen, ¿no? Luego hablaremos del campeonato de constructores, pero en el de pilotos yo creo que lo tienen bastante mejor, y veremos, porque luego la última carrera, Abu Dhabi, también, tradicionalmente de Mercedes, casi nadie ha conseguido batirles ahí, desde esta era híbrida desde 2014, tendría que revisar desde cuándo, pero vamos, yo creo que muy pocos han conseguido batirles, pero este año otra vez, yo creo que es un circuito que puede ser más igual de todos, y sorprende que sea el último, porque puede estar la cosa bastante caliente en ese punto, y a ver, veremos, ¿no? Yo desde luego estoy intrigado con cómo se desenlaza esta temporada, porque además yo creo que es la temporada, aunque esto es un poco pasarse de frenada, quizás nunca mejor dicho, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo una de las temporadas más emocionantes en la Fórmula 1 desde por lo menos 2012, en aquel mundial que llegaron todos apretados, pero la verdad es que además se está aportando el tiempo, la lluvia, creo que además tenemos un mundial muy igualado, tanto por arriba como en la zona media que hablaré ahora, y desde luego estamos disfrutando de una barbaridad, ¿no? Yo además tengo la sensación de que cada vez más y más gente, no sé si es el efecto Netflix o qué es, pero más gente se está uniendo a este mundo de la Fórmula 1, y me parece muy interesante. Es un fenómeno a estudiar, desde luego, desde que han llegado los americanos, ¿no? Yo creo que se nota, bueno, y no hay más que ver cómo está la grada de Estados Unidos, ¿no? A ver si luego consigo poner una foto por aquí, pero 400.000 personas en todo el fin de semana es una auténtica salvajada, 100.000 personas presenciaron el gran premio del domingo, la carrera, y a mí me parece que es bastante significativo que la Fórmula 1 haya conseguido entrar con fuerza en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos nunca ha sido muy de la Fórmula 1, hemos visto las carreras de cuando utilizaban el circuito en Tía Nápoles y tal, nunca estaba abarrotado, nunca habíamos llenazos, y ahora, sin embargo, lo estamos consiguiendo. Yo creo que tiene un nombre, bueno, lo estamos consiguiendo, lo están consiguiendo, pasa que yo ya me siento parte. Tiene un nombre, ese efecto Netflix, ¿no? El Drive to Survive, las temporadas que sacan, que es verdad que lo exageran todo mucho, pero desde luego si está surgiendo su efecto merece la pena, ¿no? Y me parece que son capítulos muy breves que lo cuentan muy bien, se centran en la acción, y creo que están consiguiendo atraer mucha, mucha gente a este motor, a este mundo del motor, en concreto a la Fórmula 1. Pero bueno, salimos ya de Verstappen y Hamilton, y vamos a pasar un poco a hablar de lo que había por detrás, ¿no? Checo Pérez. Checo Pérez, tercera posición, al final, Checo Pérez llegó a Red Bull para esto, para sumar muchos puntos, evidentemente no está, ni se espera que esté al nivel de Max Verstappen, creo que sería pedirle mucho, pero mientras cumpla esa tercera posición, con un botas totalmente desaparecido en esta carrera, y luego ganamos de él, me parece que ha cumplido su papel, más aún cuando tenía una situación bastante complicada, recordemos que, no me acuerdo en qué vuelta era, pero bastante pronto dijo que se había quedado sin agua, lo que debe ser un auténtico suplicio, sobre todo con el calor que hace en el cockpit, ¿no? Y me parece que ha sabido salvar los muebles muy bien, tercera posición, fácil, una carrera en la que, así dicho mal y pronto, no tuvo grandes dificultades, las supo salvar muy bien, y con una estrategia también, ayudando a Max Verstappen cuando pudo, cuando tuvo que hacer la primera parada, en la vuelta 13, y me parece muy bien jugado. Puestos a pedir, ¿qué le podríamos pedir a Checo? Pues hombre, un poco más, ¿no? Yo creo, pero vamos, me parece que sería injusto después de la carrera, que a mí me parecía hecho una carrera fantástica, y poco más se le puede pedir. Por detrás, Leclerc, Ricciardo, pues dos pilotos que yo creo que se redimen un poco, ¿no? Leclerc venía de varias carreras por detrás de Carlos, había ahí un poco de duda, ¿no? En el Mundial estaba un punto por detrás, ahora se ha vuelto a poner por delante, de su compañero de equipo, digo, y también una carrera de decir, oye, que vuelvo a estar aquí, ¿no? Y también bastante fino, la salida muy limpio, también ayudado por Carlos, sin duda, y luego a remar para adelante, ¿no? Ricciardo, pues más de lo mismo, por delante de su compañero, de Lando Norris, le hemos visto dificultades durante toda la temporada, ¿no? Salrando la victoria en aquella carrera, volvió a tener problemas, ahora parece que se pone por delante, también una carrera muy buena, adelantando a Carlos muy bien en la salida, en esa batalla que vimos, que fue para mí increíble, Carlos Sainz peleándose con Lando Norris con los dos coches color naranja papaya, con Daniel Ricciardo, muy justo estuvo el toque, en aquel momento en el que se meten los tres en la curva, bueno, hubo varias curvas en las que entraron los tres, pero bueno, hay una que es, no me acuerdo cuál es ahora mismo, que entran los tres, además acaba yéndose un McLaren, creo que es el de Ricciardo, pero obviamente creo que es por fuera, luego Lando por dentro, bueno, causa ahí un batiburrillo de tres coches, que por cierto, Carlos lo defendió muy bien ahí, Carlos no pensaba hablar ahora de él, pero creo que está haciendo una temporada, sobre todo desde el parón de verano en adelante, en la que está demostrando que es un piloto que trabaja, ¿no? A mí me sorprendió el otro día, leí que Carlos Sainz había estado, bueno, había estado eso, en la cuarentena, trabajando con su ingeniero para intentar entender mejor el coche, algo que dice mucho de él, ¿no? Yo creo que no es un piloto con el talento de Fernando Alonso, evidentemente, esto creo que se puede decir así y ya está, pero creo que es un piloto que tiene una capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de mejora, que es increíble, ¿no? Y lo estamos viendo esta temporada, empezó muy por detrás de Charles Leclerc y ya está ahí, codo con codo, está haciendo cosas sensacionales, maneja el Ferrari, yo creo que ya se puede decir que está cómodo con ese coche y es un lujo, ¿no? Es un lujo porque a ver si Ferrari por fin le da un coche decente el año que viene y podemos ver maravillas, ¿no? Le podemos ver por lo menos peleando regularmente en el podio, un poco más cerca de los Red Bull y los Mercedes, pero bueno, veremos, ¿no? Hablar del año que viene es algo que todavía está muy lejos, más aún cuando quedan cinco carreras apasionantes de este Mundial. Me he dejado a Bottas, ¿de Bottas qué decir, no? Bottas es un poco un continuo, hay una sensación de que es un quiero y no puedo continuo, cambia ahí piezas del coche, sale el noveno y dices, bueno, no tendrá dificultades para llegar arriba, pero es que está teniendo muchos problemas para adelantar, siempre los tuvo, no es nada nuevo y yo le veo un poco apagado, ¿no? Desde que salió que ya no va a correr para Mercedes el año que viene, yo creo que aparte de ese carrerón que se hizo en Rusia, sorprendente la verdad, poco más ha dado y puede ser un factor importante, sobre todo con lo igualado que está el Mundial de Constructores. Recordemos que Mercedes tiene 460 puntos y medio, lo de los puntos y medio es un rollo, y Red Bull tiene 437 y medio, o sea, apenas hay 23 puntos de diferencia, que no es nada, compitiendo con dos coches cada uno, y quizás si la diferencia no va a estar tanto entre los primeros pilotos, que siempre van a estar ahí, sí que puede estar con Checo y Bottas. Checo parece que ahora está muy fino, llegamos a México, su casa, a ver si logra mantener la presión, pero no me cabe duda que era una buena carrera, luego me comeré las palabras o lo gafaré al pobre Checo, esperemos que no, pero también una gran carrera, eso, la de Checo lo he dicho antes, y Bottas está poco fino y es también muy preocupante, desde luego, Mercedes no llega al final de carrera en el punto en el que estoy seguro que a Toto Wolff le gustaría, con las cosas controladas como en los últimos años, y además esta vez tienes rivales de verdad, yo lo he dicho antes con Verstappen y Hamilton, y creo que Pérez también está un poco por delante de Bottas, veremos, veremos a ver qué pasa, pero desde luego el presagio no es bueno, y yo no me quiero poner pesimista para nada, creo que es realismo puro y duro, que Mercedes lo va a pasar mal para mantener de constructores, y lo va a pasar mal para hacer que Lewis Hamilton recupere ese mundial de pilotos. Pero bueno, seguimos aquí repasando un poco, Carlos Sainz, hemos hablado de él, eso, un piloto que yo creo que está mejorando una barbaridad, está aprendiendo con el coche, yo creo que está cumpliendo las expectativas con creces en Ferrari, vamos, no me cabe la menor duda, y además creo que es un tío que sabe trabajar en equipo, lo que he dicho antes, se está adaptando al coche muy bien, y es clave adaptarse al coche por el año que viene, porque al final tienes que dar las claves que funcionan, las claves que no funcionan, y eso solo los pilotos grandes lo saben hacer, y yo creo que se está convirtiendo poco a poco en un grande, y eso es algo que, hombre, los que somos, pues sí, los que apoyamos a Fernando López, a Carlos Sainz, ahora hablaba de Carlos Sainz, tenemos que apoyar esto y tenemos que estar muy contentos de la progresión que va haciendo, que es increíble, ¿no?, porque desde el principio siempre ha sido una progresión continua, no se ha quedado estancado en ningún momento. Y luego Lando Norris, ¿no?, un poco por detrás. ¿Qué decir de Lando Norris? Yo me quedo con sabor de boca un poco, un poco amargo, un poco de, pues sí, ahí estás, el octavo, pero bueno, sin más, ¿no? A mí no me ha gustado esta guerra de Lando Norris, la verdad, a ver si tenía algún problema o no, qué ha pasado. Aparte de esa salida en la que pudo adelantar a Carlos, luego Carlos lo mantuvo ahí a raya, poco más, ¿no? Yo creo que luego la estrategia de McLaren tampoco supo ponerle, poner a Carlos Sainz en tesitura, y nada, pues eso, esperábamos más, sin duda de Lando siempre se espera más, y ahí estuvo, ¿no? Pero bueno, veremos en México a ver qué pasa, y hasta aquí los ocho primeros, ¿no? Porque yo creo que si algo no me ha gustado de esta carrera, hombre, no que no me haya gustado de esta carrera, sino más bien por lo que significa, es la diferencia abismal, y me atrevo a usar la adjetiva abismal, que había entre los ocho primeros y el resto, ¿no? Entre lo que son Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren, ¿no? Esos cuatro que están ahí arriba, y luego lo que son un poco, pues Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine, ¿no? Pues todos los que son las escuadrillas que en teoría tienen que ir después, y que estaban muy, muy, muy lejos, y a mí me parece bastante, hombre, preocupante, no, porque en otras carreras hemos visto que no, pero creo que esta diferencia, esta fracción que se hace ahí en el grupo medio, no es buena para la Fórmula 1, desde luego, y es una de las cosas que a mí me gustaría que para el año que viene más o menos se corrigieron, ¿no? A ver cómo progresan esos equipos, ¿no? El plan de Alpine, que tanto se habla, pero bueno, luego ya lo demás, pues ahí está, ¿no? La zona media-baja, podríamos definirla, y batiburrillo de coches ahí, un conglomerado de marcas, quiero decir, pues yo iba a hablar de Alpine, porque el resto creo que tanto Stroll, Betel, Sunoda, Masly, bastante, bueno, Masly no acabó la carrera, pero bastante sin más también, ¿no? Sunoda no ha completado un mal fin de semana, todo se ha dicho de paso, ¿no? Acabó ahí el noveno, última posición de puntos, penúltima posición de puntos, perdón, y creo que es para estar contento, la verdad, salvo los muebles de la escudería, pero a mí lo que me preocupó de esta carrera es Alpine, ¿no? Es verdad que los dos han sido fallos técnicos, recordemos que tanto Con como Alonso están en modo de conservar un poco el coche, no saben que es clave guardar el coche para el año que viene, de cara a ahorrar el máximo de recursos, invertirlo en 2022, y un doble fallo de motor, bueno, en el caso de Alonso parecía que era un fallo de la ala trasera, no es nada bueno, sobre todo porque aún así no estaban haciendo una buena carrera, ¿no? Alonso cambió las partes del coche, cambió el motor, y salía el penúltimo, pero bueno, hemos visto, es verdad que Alonso podía haber llevado los puntos sin ningún problema, ¿eh? Si no hubiera sido por ese accidente, bueno, accidente no, para nada, por ese enfrentamiento, ¿no? Con los Alfa Romeo, del que hablaremos ahora mismo, pero bueno, antes quiero cerrar este capítulo, los Alpine muy flojos, Ocon otra vez saliendo por delante y totalmente desaparecido, pero bueno, no sé, hablando de desaparecidos, también Russell, ¿no? Poco se habló de él, y cuando poco se habla de Russell es que por ahí estaba, quizás el coche no va para más, no lo sé, Mixo Mario también, pues qué va a hacer el pobre, ¿no? Tiene lo que tiene, y luego Mazepin que es bastante curioso, o sea, no sé si estaba dos minutos por detrás, yo recuerdo cuando abandonó Alonso, le pusieron ahí el out a Alonso y Mazepin seguía intentando adelantarle, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? A mí Mazepin no me parece un mal piloto, esto seguro que me acaba de ganar unos cuantos dislikes, me parece que es un piloto agresivo, me parece que tiene un coche que da para lo que da, pero me parece que ha habido ocasiones en las que ha estado muy parejo con Mick, incluso Mick ha cometido errores, no peores, ha cometido errores, y no se ha hablado, es un piloto que está continuamente en el punto de mira, Mazepin digo, y yo creo que puede dar cosas a la Fórmula 1, quizás a medio plazo, pero es verdad que es un piloto muy agresivo, a mí me parece que es como su noda, ambos pueden dar mucho a la Fórmula 1 y veremos, ¿no? Cómo progresan de cara el año que viene, este final de temporada, a ver qué pasa. Pero bueno, y ya toca hablar del incidente este entre Fernando Alonso desafiando por completa la FIA, a mí me hace gracia, me hace gracia porque creo que evidencia una cosa bastante clara, que es que Michael Masi no tiene la misma autoridad que tenía Charlie Whiting, y esto es así, hay que decir las cosas como son, y desde luego, hombre, está claro que un sistema defensivo del propio Michael Masi es el poner la retransmisión en directo, las radios entre las escuderías y dirección de carrera, pero en este caso lamento que le salió mal la jugada. Le salió mal porque, bueno, voy a contar rápidamente la situación para el que no lo haya podido ver, Raikkonen adelanta por fuera de la pista, en la curva después de la recta larga, a Fernando Alonso, y para mí es un adelantamiento limpio, esto es muy polémico, porque es verdad que caben dudas, pero a mí me parece que en el momento en el que los dos coches entran en la frenada prácticamente en paralelo, a mí me parece que sí que el coche que tiene en el interior, aunque sea el que defienda la posición, debe respetar un poco, es verdad que Alonso es perro viejo y hizo lo mismo que hubiera hecho Raikkonen, que es por cerrarse por fuera. Sin embargo, a mí me parece que no es un adelantamiento ilegal, por así decirlo, el de Raikkonen, porque en parte le tiene ganada la posición, es verdad que había la opción de frenar antes por parte de Raikkonen, contratrazar y salir con más velocidad, pero a mí me parece que lo que hace es totalmente legal, luego Alonso obviamente le echa para afuera, esto es lo que haría cualquier piloto, y saltan coches ahí, parece que del Alfa Romeo, y Raikkonen adelanta y se va para adentro, y Fernando protesta, pero protesta bastante agresivo, recordemos que tiene una pugna ahí con Masi, bastante interesante, con los límites de pista, bastante gracioso la primera curva de Rusia, en la que dice a tomar por saco, me voy totalmente por fuera, y nadie le dijo nada. Bueno, le dijeron luego los periodistas, esto es un clásico, con Fernando Alonso, que los periodistas le dijeron luego, y él se enfada y tal, y él va bastante mosqueado, se le ve bastante luego bastante mosqueado durante la carrera, bastante cabreado, de hecho hace una cosa que es por supuesto discutible, cuando va a adelantar a Giovinacci, no Alonso va por detrás y va a adelantar al otro Alfa Romeo, a Giovinacci, directamente se puede decir que no frena, o sea, la curva la toma a una velocidad increíble, y luego evidentemente se sale por fuera, y le gana la posición de Giovinacci, y entonces lo celebra con un Oyes que a mí me hace bastante gracia, me parece que dio bastante emoción a la carrera, en un momento que estaba ahí la cosa que parecía que no pasara nada, e inmediatamente le dicen por radio que tiene que devolver esta posición, cosa que a mí sí que me parece que es evidente, o sea, creo que en esto no hay duda, al igual que la de Raikkonen y Alonso es discutible, y mi opinión no es una opinión basada con el reglamento en la mano, me lo he leído, pero me parece que es muy discutible, pues eso, habría que ver ahí qué pasa, y en cambio en la de Fernando Alonso me parece que está bastante claro, entonces se da esta conversación entre el ingeniero de Alpine y Michael Massi, en la que le dice, tienes que devolver la posición, y entonces el ingeniero le dice, ah, pero bueno, lo estoy recreando así un poco mal, le dice, ah, pero bueno, entonces para Raikkonen está permitido ir por fuera y tal, y entonces Michael Massi se zanja con un, no, ninguno puede adelantar por fuera, y ya se ha dicho que en el siguiente briefing de pilotos antes del Gran Premio se hablará, y a mí me parece que los límites de pista es un tema que hay que hablar, porque desde que tenemos circuitos como Austin, Texas, como el propio Paul Ricard en Francia, Rusia mismamente, que tiene escapatorias bastante amplias, pues hay que hablar de esto, porque es muy fácil irse por fuera, las bananas son muy peligrosas, lo vimos en Italia, que fue el accidente, que creo que fue Formula 2 o Formula 3, que el coche se metió por la banana y salió disparado para arriba, entonces, no sé, creo que hay que dejar esto bastante claro, sobre todo porque si no da pie a dudas, y a mí me parece que esta carrera ha podido sentar un precedente, desde luego en la propia carrera sentó un precedente, es decir, si Raikkonen puede hacer eso, pues yo voy a hacer lo mismo, no apuro la jornada por fuera, si tengo que tirarme un poco fuera de pista, lo hago y sé que no va a pasar nada, mientras no sea descarado, entonces habría que ver, habría que ver como se zanja esto, pero bueno, aspectos así más secundarios, pues tenemos el mundial de adelantamientos, que no os voy a decir, a mí me parece que es una forma de meter ahí un patrocinador más, creo que lo patrocina Cripto, Criptomonedas o Arampo, ahora mismo entretenido, sin ser algo apasionante, porque no creo que nadie se deje la vida por ganar el mundial de adelantamientos, pues tenemos ahí a Betel y Alonso peleando a ver quién gana, y es interesante, yo creo que va a estar muy justo, porque los dos son, claro, esto no lo va a ganar Hamilton, no va a estar, a no ser que las últimas 5 carreras se hagan los últimos, que entonces se harán 19 adelantamientos sin ningún problema, pero va a estar muy justo y puede ser interesante, aunque sea ver a Betel y a Alonso pelear por algo, y a ver si el año que viene tienen un coche decente y podemos verles pelear por más. Por mi parte, poco más, creo que quedan 5 carreras que van a ser desde luego apasionantes, esperamos que no acabe mal eso, podréis ver o oír aquí el resumen de la carrera en diferido, me interesan mucho vuestros comentarios, porque he dicho cosas que no son con el reglamento en mano, son muy de mi opinión, y me gustaría escuchar las vuestras, sobre todo para poder comentarlas en los comentarios, nunca mejor dicho, y nada, nos veremos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, estas cosas típicas que se dicen en los canales de YouTube, suscribiros y tal, y nada, espero que estéis ahí pendientes del latir del motor, os contaremos muchas más cosas, estamos preparando cosas bastante interesantes para que os gusten, y nada, poco más, venga, ¡Qué un drive Max! ¡Qué un drive! ¡Más de fútbol! ¡Más de fútbol! ¡Más de fútbol!